Música Hola, somos la promoción Dr. Tomás Garudivich Alarcón de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Páez y queremos invitarlos a que formen parte de este gran evento siguiéndonos desde cualquier parte del mundo donde nos podrán ver en vivo desde el auditorio del Colegio San Agustín Todo esto es posible gracias a APG Graduaciones Solo tienes que seguirnos a través de su Facebook Música O entrando al siguiente link Música ¡Nos esperamos! Música 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 Música